¡Largaron el premio Seas a la Bada! Ahora en la lucha los competidores tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 5 Mr. Aidan estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 Superagente y viene ganando el terreno abierto al segundo lugar. El 8 es Campero, cuarta colocación para el 4, Eliptical. Quinto viene corriendo por el centro de la pista, el 9 de estabilizar. Los competidores abandonaron ya lo puesto, enfrentan la señal indicatoria de los 1.100 metros. No hay variante siempre como puntero, el 5 Mr. Aidan marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 8 es Campero. A la tercera ubicación abierto viene corriendo el 6 Superagente. A un cuerpo lo viene haciendo por dentro del 4 Eliptical, luego viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 7 lo ha visto más abierto, el 9 de estabilizar. El mitad de codo, 800 metros para el disco. Como puntero lo viene haciendo el 5 Mr. Aidan, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 8 es Campero. Se viene arrimando por el centro de la pista el 6 Superagente. Enfreitan las primeras tribunas, ya están en el tiro derecho final. 550 metros para el disco por dentro del 5 Mr. Aidan. Lo viene empardando por el centro de la pista el número 6 Superagente. El nada de carga viene atropellando por dentro del 4 Eliptical, más abierto del fondo viene atropellando el 2 Santo Dios. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la verantina. Pasa a comandar la carrera, el 2 se tira el pescuezo de ventaja sobre el 4 que por dentro va decididamente en busca del mutero. Los tramos finales a tres cuerpos viene corriendo el 6. 50 metros finales, dos pequeñas ventajas sobre el 4. Poco metros para el disco, abierto se aguanta, se impone el 2 Santo Dios. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Eliptical y cruzaron el disco.